Oigan niños, ¿están cansados de comer citas y verduras? ¿Hartos de tomar esas vitaminas? ¿Desepeñar sus dientes noche tras noche? Entonces díganle a sus padres que los lleven a la hamburguesería de Molly McDoddy's, hogar de la comida y feliz. Si no estás satisfecho con tu comida, recuerda lo que Molly McDoddy's siempre dice. Aún así volverás por más. Harás lo que yo diga, porque sé que lo creerás. Alimentarte mal, lo tienes que hacer. Tú me ves en tu televisión, dices mi nombre con emoción. Y yo podría ser para ti, dile a tus padres sobre mí. Eres feliz ya, te gusta que te ignoren. Te hago infeliz ya, y aún así volverás por más. Tu corazón vas a comer hasta vomitar. Eres feliz ya, feliz con tu cajita infeliz. Eres feliz con tu infeliz, infeliz cajita infeliz. Eres feliz con tu infeliz, infeliz cajita infeliz. En mi ventana estás, pensando que eres especial. Un batido voy a tomar y mis labores realizar. No me llames porque tienes hambre, yo no voy a satisfacer. Yo no me sé tu nombre, un tiquetera si expiraste. Eres feliz ya, te gusta que te ignoren. Te hago infeliz ya, y aún así volverás por más. Tu corazón vas a comer hasta vomitar. Te hago infeliz ya, feliz con tu cajita infeliz. Eres feliz, feliz, infeliz, infeliz cajita infeliz. Eres feliz con tu infeliz, infeliz cajita infeliz. Eres feliz, infeliz, infeliz con tu cajita infeliz. Eres feliz, infeliz, infeliz cajita infeliz. Lo que yo anhelo, haré todo lo que quiera Mientras haya en la caja un muñeco Mientras haya en la caja un muñeco Muñeco Lo que yo anhelo, haré todo lo que quiera Mientras haya en la caja un muñeco Mientras haya en la caja un muñeco Muñeco Lo que yo anhelo, haré todo lo que quiera Mientras haya en la caja un muñeco Mientras haya en la caja un muñeco Muñeco